Docentes virtuales de la Universidad Técnica de Manaví y otros funcionarios vinculados a los procesos informático-educativos participaron en un seminario-taller denominado Fortalecimiento de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, algo relacionado estrechamente con los TIC, Tecnologías de la Comunicación e Información. El encargado de dictar el seminario fue el español Santiago Fernández, docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Cualquier cosa que realicemos, sacar dinero de un banco, esta misma entrevista está muy unida a la tecnología y la educación no puede quedarse al margen de esto. Entonces, es cierto que hoy día las maneras de aprender son distintas. Hoy disponemos de una biblioteca virtual enorme que es Internet, entonces los procesos de aprendizaje son distintos y el rol del profesor cambia, el profesor deja de ser el depositario del saber, las clases magistrales tienen menos sentido y lo que tiene que ser el profesor es un mediador entre el aprendizaje, el objeto de aprendizaje y el estudiante que es el que tiene que aprender. A través de las TICs, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. Los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes y pueden crear clases interactivas y agradables, lo que podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la concentración. Con este seminario se pretende incluir estas ventajas en las clases virtuales de la Universidad Técnica de Manaví. El objetivo de esto es profundizar un poco más en Moodle, que es la plataforma que utilizamos aquí en la universidad, y para hacer esto para mejorar con los estudiantes y para mejorar nosotros también los docentes. Claro, es que al momento de desarrollar estas habilidades va a surgir una comunicación más efectiva tanto del docente como del estudiante, y de esta manera podemos desarrollar la competencia que tiene la asignatura. El presente seminario está ayudando a los docentes, por ende también a nuestros estudiantes y a toda la universidad, y más que nada con la experiencia de universidades de otros continentes que ya tienen muchos años utilizando este tipo de sistemas. Las tecnologías de la información y comunicación TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, a la igualdad de la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, y desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. Yo he preparado la estructura que han visto ustedes. Gracias.